Mirá, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Bien? Bueno, es un día muy especial, ¿no? Muy especial, sí, un día histórico. Histórico, sí. Un día que realmente marca un antes y un después, ¿no? Sí, para usted debe ser un día... ¿Qué pasó ese día? A ver, cuénteme, Estela. El 24 de marzo, hace 28 años. Bueno, bueno, los que teníamos hijos adultos y militantes y libres, ya sospechábamos que esto traía muchos riesgos, mucho dolor, porque ya había habido una especie de introito con la triple A cuando ya secuestraban a opositores también, pero de una manera distinta. Así que este golpe de Estado a mí me encontró ejerciendo la docencia con mis hijos, dos hijas casadas, las mayores, mi marido en su negocio. ¿Su marido fue secuestrado también? Él fue secuestrado, sí, por 25 días en agosto del 77, buscándola a Laura, mi hija, que luego ella fue asesinada y le robaron su bebé. Guido, ¿no? Guido, Guido, sí. Guido, que ya tiene 25 años. 25 años. Y no sé dónde está. Yo siempre pienso que algún día va a aparecer. Yo creo que sí, ¿no? Siempre pienso. Yo creo que Dios me va a ayudar. Sí, sí, Dios la va a ayudar. Lo voy a poder abrazar. Ayer dimos una película preciosa que se llama Nietos. Ah, Nietos, sí, sí. Nietos, es hermosa. Para pasar, ¿eh? Sí, sí, fragmentos. Y bueno, estaban tantos nietos con sus hijos. Ya tenemos la otra generación. No, no, quiero repetir esto. Perdón, Estela, vamos a ver. Cómo no. Fragmentos de la película, escenas. Cuando la tuve, lo primero que dije, al fin, tengo algo mío. Sí, me cambió, me cambió mucho. Es mía, es mi sangre. Queda siempre lejos, ni saber dónde ir. Dirección de Ávila, ¿no? Benjamín, me parece. Benjamín y Ávila, que es hermano de un chico que estuvo también buscado. ¿Ah, sí? ¿Qué? Buscado por nosotros. Sí, sí, sí. ¿Es producción de Portal, del chico de Portal? Claro. Me encontré con un diario en el que había fotos de chicos desaparecidos. Y yo me veo muy parecida a una de las nenas de la foto. Yo me acuerdo que dije, esta soy yo. A lo grito, ¿eh? No, así, tan calmada. Testimonio, ¿eh? No, es parte de todos muy lindos, muy dulces. Sobre todo de Esperanza. Y que están bien, ese es uno de los pericos, el chico de Augusto. Ah, de los pericos, claro. Sí, 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 sí. Y la hermana también estuvo desaparecido. Y él, claro, era fanático del hermano sin saber que era el hermano. Qué increíble, qué increíble. Muy lindo. Qué interesante, ¿eh? Esta película con dirección de Benjamín Ávila. Ay, perdón, ¿cree que había terminado? Ella era imposible. Podríamos estar en la mesa ahora, es Mariana Pérez. Está con nosotros hoy, Mariana, Mariana Pérez que está hoy. Sí, sí, sí. Decía que esta película fue dirigida por Benjamín Ávila, ¿no? Ávila, que tiene un medio hermano que estuvo buscado por nosotros y su familia, que estuvo anoche. Anoche estuvieron muchísimos nietos, muchos de los que están en esta película. Y que para nosotros es una enorme satisfacción verlos bien realizados, con dolor, por supuesto, porque son huérfanos. Pero enfrentando la vida con mucha franqueza, sin odio, sin rencores, chicos que quieren la construcción. Está uno de los pericos ahí también, ¿no? Y el hermanito de los pericos, de uno de los pericos que lo tenía como ídolo y resultó que era su hermano. Lo descubrió cuando supo su verdad, ¿no? Increíble. En producción de Gastón, ¿no? De Gastón Portal. Claro, Gastón Portal y Daniel Cabezas. Y Cabezas. También de la producción. Sí, sí. Así que bueno, ayer estuvimos de emoción, yo estuve de emoción, el juicio de Chocolás y este Verges que se hizo el otro día en La Plata, fuerte. Y ahora hoy, en este día de tanta cosa, también. ¿Va a ir a la ESMA? Sí, sí, yo vengo de allá. Ah, viene de ahí. Por eso lamentablemente estoy acá un ratito. No puede quedarse en la mesa con nosotros, sí. Me extrañó, digo, qué raro, cómo se va a mover, se va a movilizar. No, no, yo estaba calculando porque adelantaron el horario de la firma de los dos mandatarios para la una y era a las dos y yo tenía todo el tiempo justito para estar y poder ir. Pero bueno, de todas maneras, este... ¿Ustedes estaban de acuerdo en que toda la ESMA se transformara en el Museo de la Memoria? Sí, sí, sí. Nosotros los organismos pedimos que todo el predio, porque había posibilidades de trasladar a las escuelas que están funcionando ahí, muchas son de formación militar. Realmente no hubiese sido como muy grato estar conviviendo si había la posibilidad de que ellos tuvieran un espacio digno, que de hecho lo han conseguido. Le dijo el presidente que van a tener un lugar muy bien. Y yo creo que ojalá que todo esto sirva para que en un futuro esas generaciones nuevas, esas camadas que ingresan, que están recibiendo el reproche inmerecido porque ellos no estuvieron, tengan de sus mayores la tranquilidad de decir bueno, se sabe quién es y ellos puedan volver a estar todos juntos como corresponde en un país, como era cuando yo era chica, por ejemplo. ¿Usted cree que el gobernador de la provincia de Buenos Aires debía haber asistido hoy? Yo creo que sí, yo creo que sí. Conozco a Felipe Solá como persona y como gobernador. Él es un hombre de la edad de los desaparecidos, un hombre que ha vivido lo suyo también. Está haciendo buena gestión a pesar de los gravísimos problemas que hay, ya sabemos cuáles son. Él en el tema de derechos humanos es un hombre abierto, solidario, franco. Porque la señora de Bonafini dice que no, que de ningún modo, que no debe asistir porque en la provincia de Buenos Aires en las cárceles se tortura y se trata muy mal a los detenidos. Eso existe, es cierto, se está trabajando en eso. Se está haciendo lo posible para dar vuelta a esa metodología que arrastran de otra época que no fue castigada y por eso se repite. Es decir, hay muchos errores que subsanar que a veces no es fácil ni en un tiempo tan rápido como uno quiere. Por supuesto, nosotros los organismos estamos en defensa de la integridad de los detenidos de las cárceles y comisarías porque ahí también, aparte de torturar, hasta se mata. Sí, sí, sí. Entonces, esto es un mal que tenemos. Esto viene de hace años, de hace muchísimo tiempo. Felipe Solán no es el responsable, está siendo, nos consta y me parece una injusticia, pero creo que han declinado venir. Hay varios gobernadores que no van a asistir. Yo lamento porque... ¿Usted leyó la solicitada de hoy? La escuché por la radio. Hay varios gobernadores. Sí, sí, un grupo de... Sí, 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 Busti. Busti, de Entre Ríos. Yo quiero decir lo siguiente, el día de hoy es para sumar todos los que quieran venir deben estar. Seguramente algunos no van a venir porque no quieren, no están de acuerdo, esos no van a venir. Otros no van a venir porque saben que van a ser repudiados porque están haciendo una gestión espantosa. Por ejemplo, Santiago del Estero no creo que venga nadie. No, desde luego, claro que no. Entonces, lo de hoy era un acto para sumar, para acompañar, para reforzar. Claro, pero muchos le reprochan que hayan intervenido en el gobierno del doctor Menem también, ¿no? Bueno, yo digo una cosa muy clara, Mirta. O sea, si vamos a analizar a todos los que votaron a Menem, creo que quedamos muy pocos de un lado y el resto lo votó. Hizo su gestión con el voto popular, con error. Lamentablemente, ya sabemos qué trajo como consecuencia. Y con un alto índice de votantes. Claro, claro. Después habrá mucha gente que sea... En este país donde se va cambiando, unos son radicales, después son del ARI, y los otros pasan al... Estela, ¿es bueno esto? ¿Esto no crea rencores? No, no. ¿Enfrentamientos? De hecho, con respeto, sin agravios, sin sentimientos oscuros de venganza. Yo creo que ninguno, por lo menos los organismos, nunca lo hemos manifestado ni lo hemos ejecutado. Esto es para bien. ¿Ustedes pedían un museo de la memoria? Sí, porque creemos que es un lugar que debe ser... ¿Un museo del horror? No, no, no. Horror no, ¿eh? Nada de horror. No, no, pero que en algún momento sea horror. No, no, no. Nosotros no queremos espantar ni producir gestos así de rechazo. Queremos un lugar de memoria histórica. O sea, que se cuente la historia. Responsabilidades, los desaparecidos, sus errores y sus virtudes. Quiénes eran. Que eran muchachos pensantes, con utopías. Chicos que querían que esto que nos está pasando no pasara. Ahora, no tenemos una idea clara, falta mucho. Ahora, ¿no da la sensación que es de un solo bando nada más? Es que hubo un solo bando. ¿Hubo un solo bando? Sí, claro. Estos señores, aprovechando los sueldos que les pagamos, las armas que les compramos para que nos defiendan, atacaron al pueblo, lo consideraron su enemigo, crearon 600 campos de concentración, secuestraron a personas, las torturaron salvajemente, todo está escrito. Es más, hay un juicio... Me refiero a las víctimas de la subversión también. Claro, bueno, esas víctimas, que yo no las llamaría víctimas, sino personas que, siguiendo una vocación, vistieron un uniforme, calzaron un arma y se pusieron al servicio de lo que los mandaban o creían. Y perdieron la vida, lamentablemente, nadie se regoza con una muerte. ¿Usted estuvo siempre en contra de la ley de obediencia de vida y de punto final siempre? No solamente yo, todos, también. También, también. Sí, sí, sí. Nos parecen que son medidas que trajeron mucho daño y no nos permitieron hacer un proceso más corto de esta verdad, de esta justicia. Porque yo no creo que a ningún argentino le guste convivir con asesinos. Pero, ¿cómo le va a ocupar a nadie? Pero desde luego, claro que no. Entonces, ¿no es cierto? Es un deseo casi generalizado. ¿Qué día es para la Argentina hoy? ¿Qué día de recordación? Es un día de memoria, de recordación y es un día... cuyas hijas dieron a luz ahí, nietos recuperados, que esta tarde van a hablar. Es un lugar siniestro. Mi hija también pasó unos días por ahí. ¿Y Laura dónde dio a luz, Laura? Laura pasó por ahí cuando fue secuestrada los primeros días, ella y su compañero, y luego la trasladaron de La Plata al Hospital Militar Central. Y ahí tuvo su bebé, en el Hospital Militar Central. Sí, sí, sí. Y después la sacaron solita y el bebé quedó ahí y alguien, un civil vino y lo llevó. Yo todo eso lo estoy ahora, que tengo... ¿Y a ella la matan cuánto tiempo después? Dos meses después la matan. ¿De dar a luz? De dar a luz, sí, sí. Si a ella la asesinan. No, es durísimo. Entonces, no se puede pedir que esto, bueno, pasó, miremos para adelante, o... No, no, no. Acá hay una historia argentina. De un largo sufrimiento. Nos tocó a todos, Mirta. O sea, no nos tocó a nosotros nada más. Y es consecuencia de también averiguar dónde está el dinero, por qué vendieron el país, hay nombres. Todo esto con la justicia. Se apropiaron de bienes, además, ¿no? Se apropiaron de bienes, mataron. Bueno, todo esto por el camino de la justicia, que va a ser lento, la justicia no es rápida, pero nosotros no tenemos mucho tiempo las abuelas, ¿no? Porque ya somos mayores y yo quisiera encontrar a mi nieto, abrazarlo, ¿no? Seguro, claro que sí. Yo pienso mucho en usted, Estela, mucho. Sí, gracias. Yo siempre pienso, cuando usted me dijo un día que iba por la calle y de pronto veía a un joven de la edad de Guido y pensaba, este podía ser mi nieto. Y a veces encontraba hasta rasgos parecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando oigo un nombre Guido es que me paralizo. Y generalmente, si puedo, pregunto, ¿cuántos años tenés? Y me dicen una edad que nada que ver. Entonces, bueno, ¡ay, qué gusto! Disimulo porque parezco una vieja tonta, ¿no? Pero bueno, estoy buscando. No, en esto hay mucho amor y mucho respeto por el otro. Y en esta película que la vuelvo a mencionar, porque la vi ayer y estoy muy... Se ve, digamos, la armonía de lo que da saber quién es cada uno y tener su identidad y cómo se encara la vida de ese punto de vista. Así que, bueno... ¿Usted perdonaría a quienes mataron a Laura y le arrebataron a su nieto? Yo, siempre que me hacen esa pregunta, digo, yo no tengo facultad para perdonarla. La que tiene que perdonar es Laura, porque ella fue la víctima. ¿Y de dónde sacó la fuerza para luchar? Del amor, del amor. Una mamá... Siempre lucha, sí. Pero además, tengo anotado acá del diario Perfil del año 98. Mi hija le dijo a una muchacha que convivió con ella en el campo de concentración. Mi vieja no les va a perdonar a estos milicos mientras viva lo que están haciendo y los va a perseguir siempre. Claro. La palabra perseguir no me gusta mucho, la dijo Laura, la respeto. Porque no es perseguir, porque parece que uno persigue cuando busca algo medio extraño. No voy a claudicar en una búsqueda de verdad. Yo quiero que el que la mató cumpla con la cárcel. Y Suárez Mason, que es el ideólogo, también. Y de hecho lo está allá y va a ser condenado también por estos delitos. ¿Dónde la mataron a su hija? ¿Tiene idea? En la matanza, en Isidro Casanova. Sí, sí, sí. La sacaron del campo de concentración en las últimas horas del día 24 y en la madrugada del 25 de agosto la asesinaron, dicen, fraguaron un enfrentamiento en una ruta. Ahí ya la asesinaron, está probado por un... Por la espalda, creo, sí. Sí, tirada en el piso, le rompieron un brazo, se ve que se ha resistido, se ha defendido. Tiros en el vientre para que no se demuestre la maternidad. Ustedes son de la plata, ¿no? Y eso está todo probado. Ustedes son de la plata. Sí, nací acá en Buenos Aires, pero vivo en La Plata desde muy chiquita, así que es mi querida ciudad. Bueno, la dejamos, señora Estela, querida señora Estela de Carlotto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por... Un placer. Por haberse molestado. Le agradezco mucho. Un día muy especial, ¿eh? Muy especial. Estamos todos muy sobrecogidos. Gracias, querida. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.